La Delegada Municipal de Juventud, Asunción Bellido, clausuró el taller de cocina para jóvenes organizado por el Ayuntamiento de Osuna en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud y que se ha impartido en el Centro de Educación Infantil y Primaria Francisco Rodríguez Marín, que ha cedido sus instalaciones de cocina durante el periodo estival para este fin. Más de un centenar han sido los alumnos y alumnas de esta edición, siendo ya casi un millar los jóvenes que han participado en estos ocho años que lleva celebrándose. Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años, han estado divididos en diferentes turnos de lunes a viernes, cocinando deliciosas recetas bajo las instrucciones de la monitora Manuela León. Un proyecto que sirve para acercar a los jóvenes al mundo de los fogones a la vez que para enseñarles la importancia de los alimentos y de saber comer sano y bien, para aprender a valorar el trabajo que tienen que elaborar a diario las comidas y para potenciar las relaciones sociales entre todo tipo de jóvenes. Estamos clausurando hoy la octava edición de este taller de cocina, que es un taller que pertenece a la batería de todas esas actividades que desde la Delegación de Juventud organizamos para la población más juvenil de nuestro pueblo. Es un taller de cocina que lleva por su octava edición, llevamos ocho años realizándolo. En torno a unos 100 participantes son los que tenemos cada verano con nosotros en este taller. Es un taller que nos siguen demandando los jóvenes y por tanto desde el Ayuntamiento de Osuna siempre entendemos que tenemos que poner todos los recursos, tanto materiales como humanos, para ponerlo en marcha, porque ellos así no lo demandan. Y es un taller que en definitiva ellos mismos nos trasladan, que siempre lo esperan con mucha ilusión cada verano. No solo porque a ellos les enseña a defenderse entre fogones, sino también porque establecen unas amistades muy bonitas, establecen unas amistades que luego incluso hasta perduran en el tiempo. A este octavo taller de cocina para jóvenes se ha puesto fin con una entrega de diplomas acreditativos para todo el alumnado participante y con una degustación de platos cuyos participantes han sido los encargados de preparar. Posteriormente pudieron disfrutar de un día de piscina gratis para alargar la jornada de convivencia. Este octavo taller de cocina para jóvenes es una iniciativa marcada en el programa de actividades de ocio activo que se ponen en marcha cada verano desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Osuna y que se unen a las ofertas de actividades de otras delegaciones, como las de deporte, cultura o participación ciudadana, para el disfrute de todos los jóvenes de la localidad. Desde la Delegación de Juventud también se han realizado otro tipo de actividades durante este verano, como puede ser ese viaje que se desarrolló el sábado pasado, un viaje que fue a una playa de Nerja en el que estaban fusionados el ocio y el deporte. Una actividad muy activa en la que queríamos que participaran muchos jóvenes de nuestra localidad y la verdad es que fue muy exitosa y por tanto también nos sentimos muy satisfechos de que nuestra población juvenil cada vez se sienta más involucrado con nosotros, se sientan más partícipe de todas las actividades que nosotros desde el Ayuntamiento pues organizamos por y para ellos y así pues además ellos pues no lo manifiestan. Otro tipo de actividades como pueden ser pues el taller de producción musical, el que hemos desarrollado también durante estos meses atrás, lo pusimos en marcha a través de una iniciativa de una persona de nuestra localidad y entendíamos que teníamos que hacerlo también porque también consiste en eso, ¿no? En innovar y en ofrecer pues talleres de distintas índoles, no solo también para su ocio sino también para su formación. Y bueno, y también pues la fiesta, ¿no? Una fiesta que hemos tenido este verano por tercer año consecutivo en la Plaza de Toros con en torno a unos 3.500 personas que vinieron no solo de la localidad sino también de Sevilla, de Málaga, nos llegaban pues mensajes de personas que, bueno, de distintos puntos, ¿no? Que esperaban esta fiesta y la verdad es que fue muy exitosa.